Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Como resultado del éxito de Hasta que te conocí, la productora mexicana BTF Media se ha posicionado como la esparta del género bioseño. Francisco Cordero, su CEO, repasa un diálogo con Todo Teve News los próximos proyectos de la compañía y el método que los hizo tan reconocidos. Le abrimos los ojos al mercado ante un género que, pues bueno, es muy bien aceptado por toda la audiencia. Vaya como es el candidato más fuerte para obtener teléfono. Se espera que el acuerdo de unos 400 millones de dólares pueda ser anunciado hoy. Turner y el grupo Cisneros también estaban interesados en la empresa de Telefónica. Netflix podría lanzar en breve un modo offline. Aunque la idea fue rechazada recientemente, Ted Sarandos reconoció ahora en una entrevista que es muy probable que lancen un modo offline para sus mercados emergentes. Los derechos televisivos de la selección mexicana saldrán a subasta. La dirigencia de la Federación Mexicana de Fútbol anunció que sacará a subasta los derechos de la selección mexicana de fútbol para el ciclo 2018 y 2022. Actualmente están en manos de Televisa y TV Azteca. Brasil suma el quinto territorio para The Story of My Life. Talpa ha anunciado que su nuevo formato, lanzado durante el último MIPCOM, ha sido adquirido por la cadena brasileña SBT que lo producirá en 2017. Canal 13 de Chile escala el segundo puesto en audiencias en octubre. En medio de su crisis de reestructura, la cadena logró cortar la mala racha de sintonía. ¿A qué se debe el salto? Megan Tanto completó 28 meses consecutivos como líder. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenix.com.